... Estamos inaugurando el laboratorio de análisis clínicos y una especie de centro de rehabilitación para los alumnos de la Universidad de Río Negro que están en la carrera de quinesiología en cuarto y quinto año con un convenio que hemos hecho con ellos. Pero bueno, Cadejur tiene innumerables servicios juntamente con la parte de quinesiología que va en boxes está la parte de rehabilitación en agua con la pileta climatizada que tenemos acá y bueno, tenemos una serie de consultorios importantes tenemos ecógrafo de última generación y este laboratorio que viene de alguna manera a completar lo que nosotros ya veníamos preparando en materia de salud y es un laboratorio de última generación realmente con materiales excelentes. Vicegobernador, estamos acompañando las nuevas instalaciones de Cadejur. Así es, muy contento de estar compartiendo esta mañana junto a Sabino y a la Comisión Directiva de Cadejur y valorando esta tarea y esta misión que día a día realizan al servicio de nuestros adultos mayores y ahora incorporando nuevos servicios en un convenio muy importante con la Universidad de Río Negro demostrando justamente las posibilidades que surgen de los acuerdos que pueden hacer las instituciones en este caso una institución civil como Cadejur con una universidad pública para brindarse beneficios mutuos porque a Cadejur le sirve, a la universidad también, a los estudiantes así que bueno, felicitarlos por supuesto a los integrantes de la Comisión Directiva en particular a Sabino Sabino es de los más importantes socios porque es uno de los primeros que junto con Juan Carlos Bernardi fueron precursores de esta iniciativa que nació muy modestamente pero que hoy es una institución señera muy importante aquí en la capital de la provincia que se ha ido expandiendo a otros lugares de la provincia de Río Negro a través de la presencia propia o a través de convenios con otras instituciones civiles así que bueno, un orgullo la verdad que los propios adultos mayores se puedan organizar, dar respuesta a sus propios problemas y además ser un ámbito no solamente para atender los problemas de salud sino también para atender lo más importante que es un ámbito de encuentro un ámbito donde los socios de esta institución pueden hacer amigos tener una vida social que muchas veces se pierde cuando se llega a determinada edad y eso creo que es una función muy importante que cumple Cadejur quizás la más importante de todas porque permite que la gente esté sana en el plano espiritual en el plano del alma que es quizás lo más importante en la vida de una persona y eso también lo cumple esta institución